Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Bueno, el gran misterio de la relación entre Zendaya y Jacob Ellordi todavía continúa, y es que aunque los dos han sido vistos frecuentemente saliendo juntos y alimentando con esto los rumores de un posible romance, hasta este momento ninguno ha confirmado absolutamente nada. Sin embargo, los nuevos informes están diciendo que la pareja ha estado saliendo durante muchísimo tiempo. ¿Puedes creerlo? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos confirmado. Zendaya y Jacob Ellordi son pareja desde hace meses. Así como lo escuchas, y es que tenemos una razón sumamente importante para en este momento decir que Zendaya y Jacob Ellordi han estado viéndonos la cara hace algunos meses. O quizás no tanto, pero sí han estado saliendo secretamente durante mucho tiempo, y absolutamente nadie se había dado cuenta. Y es que a pesar de que los rumores de un posible romance ya llevan algún tiempo, la pareja se ha empeñado en negar en todo momento que pudieran tener una relación muchísimo más allá de una simple amistad. Sin embargo, recordemos que hace tan solo unos días, la pareja fue fotografiada besándose en los labios mientras se encontraba en la ciudad de Nueva York, lo que resultó una prueba innegable de que no, no solo son amigos. Pero por algún motivo Zendaya y Jacob continúan mintiéndole absolutamente a todos sobre el estado de su relación, pero de acuerdo al portal de noticias y una fuente cercana confirmó de que sí, los chicos llevan saliendo desde hace algunos meses. La fuente dijo, Jacob y Zendaya se han estado viendo desde hace algún tiempo. Comenzaron como amigos sumamente cercanos, pero la situación se volvió romántica después de que terminaran su trabajo en el set. Han sido inseparables desde el verano pasado e incluso han buscado la forma de organizar su tiempo entre sus distintos proyectos para no dejar de verse. Jacob ya conoce a la familia de Zendaya y todos lo adoran. Es un chico sumamente divertido y se ven geniales juntos porque tienen demasiadas cosas en común. Además, Zendaya también ya conoció a la familia de Jacob y fue muy bien recibida por ellos. En pocas palabras...